En este video les voy a compartir las etapas de crecimiento de esta planta llamada Crásula ovata variegada. Esta Crásula ovata variegada es muy difícil a veces de conseguir. Cuando empezamos a cultivarla para no perder la especie, a veces empezamos a disfrutar de las etapas de crecimiento. Por ejemplo, este color variegado, cuando estaba empezando a nacer, esta tiene más o menos 100 días, esta todavía no tiene el color variegado que tiene la hoja de la planta madre. Pero con el pasar de los días, ustedes van viendo que esas rayitas se van reflejando en la planta. Más que todo, el color de ella es un color como moradito, casi púrpura, y por eso muchas veces nos acostumbramos a cultivarlas desde pequeñitas para ir viendo su evolución. Y a medida que va creciendo, es una planta bastante bonita y encantada. Tiene cuatro meses, esta va dependiendo su crecimiento de acuerdo a la ciudad o país en donde vivas, digamos, entre los 25 a 30 grados, ella se va reproduciendo de una manera más fácil y las hojas son compactas. Cuando la tenemos normalmente en semisombra, las hojas son más alargadas y se demora un poquito más en dar el color. De hecho, cuando la tenemos en semisombra, ella es más alargada, se demora más el crecimiento y las hojas suelen ser de este color verde. Acá, por ejemplo, la ventaja de esta planta cuando la empezamos a reproducir por hoja, es que cuando ella va teniendo más o menos cinco a seis meses, ella empieza a tener un doble tallo y no se queda solamente en uno. A veces, cuando la reproducimos y la tenemos en lugares precarios de luz, solamente tiene un hijito y como que se estanca, como que no crece. Acá, digamos, ya tiene unos buenos meses y ya tiene sus rayitas variegadas. En esta, podemos apreciar, tiene más o menos un año, nueve meses. Cuando la empecé a cultivar, empecé a ponerla en esta tacita y esta ya tiene tres, cuatro ramificaciones. Esta es un poquito más fácil de cultivar cuando la tenemos en espacios con buena ventilación para evitar las cochinillas y esto hace que ella se propague un poquito más. Acá ustedes pueden ver la hoja de la planta madre y algunas personas me preguntan que si la quitan. No, la vamos a dejar ahí, ya que esta, por ejemplo, cuando le hace falta agua, entonces se le va tomando sus nutrientes de la reserva de agua que va dejando la hoja madre. Esta, por ejemplo, suele crecer de acuerdo, digamos, si la tienes en una semisombra o con un poquito más de sol de las mañanas, ella crece un poquito más rápido y desde que empieza a crecer y le damos más luz, empieza a tener estos colores, así como lo es el amarillo, el verde y las hojas son un poco más definidas y compactas. Esta de acá tiene año y medio y las ramificaciones son súper largas. Aquí, como les comparto, ella no echó sino un solo gajito. El tronco suele ser más carnoso y la ramificación la tiene más hacia arriba, no tan abajo como la anterior. Esto quiere decir que esta duró un poco más de tiempo en semisombra y cuando le vamos dando un poquito más de iluminación, entonces ella empieza a ramificarse. Acá, por ejemplo, en la punta, ella ya tiene otra ramificación y como le está dando el sol de las tardes, entonces las hojas suelen salir ya del color variegado como lo es ella. Por ejemplo, para los que han preguntado que si esas hojas, digamos, ya al tenerlas en semisombra, que si se vuelven a poner variegadas, sí. A veces las de abajo no lo alcanzan a hacer porque no llega la luz, pero las que van saliendo nuevas, todas empiezan a tener ese color variegado y el rosado en las puntas o en las partes laterales de las hojas o por los bordes y empiezan a tener un color con el verde, el morado y el rosado. Entonces esto es lo que les comparto de esta plantita a la medida que va creciendo. Esta de acá tiene dos años y medio, como lo pueden apreciar, tiene un tronco súper, súper leñoso y las ramificaciones van desde la parte de abajo. Estas ramificaciones las vamos logrando, digamos, cuando ya la planta tiene más de año y medio, dos años, empezamos a podarla y él empieza a tener más ramificaciones y esto hace que los tallos se vuelvan como más frondosos, como más compactos. El color del tallo también varía, digamos, es un color verde claro y cuando este va teniendo su madurez se va volviendo como de color café, como un color más oscuro y a veces nos preocupamos que de pronto sea cochinilla, resulta que no. Este, por ejemplo, como le está dando el sol, entonces este suele cambiar más de color aún porque le da más luz solar y esto hace que él se empiece a crear como una carachita para proteger su tallo. Acá, por ejemplo, tiene la mayoría de las hojas, las tiene variegadas, pero de este lado, que no le ha dado el sol, casi no tiene ramificaciones. Digamos, esta la tengo colocada así hacia el sol y por eso tiene todas estas ramificaciones. Incluso se está yendo como de lado buscando la luz. Mientras que en la parte de atrás, como no le da tanto el sol, por eso no tiene sino una sola ramificación. Esta de acá tiene tres años y medio y miren lo ramificada que está. Sus hojas son variegadas, son un poco más compactas, más leñosas. Incluso cuando la tenemos en sitios bien, bien al sol, digamos sol de las mañanas o sol de las tardes, esta empieza a tener los colores de las hojas casi blancos. Miren, por ejemplo, esta tiene la hoja casi totalmente blanca o como un amarillo suave y en la parte de adentro solamente tiene la rayita verde. Acá, por ejemplo, esta que tiene la punta, tiene las dos hojas totalmente blancas. Esto es porque ella va teniendo este procedimiento, pero porque ella va teniendo este proceso del cambio de las hojas, pero a medida que va pasando el tiempo, ella va tomando su color. Esta, por ejemplo, que no tiene tanto sol durante el día, no tiene esos bordes rojizos como lo tenía la anterior, pero tiene muchas ramificaciones, incluso tiene hasta cinco ramificaciones de una misma hoja y se van adhiriendo como si fuera un solo tallo, pero si vas observando, digamos, si le buscas la raíz, realmente es de una sola hoja. Acá les presento todas las etapas de crecimiento que he tenido con esta crásula variegada. Mirenla, hermosa y elegante como siempre.